Diez Yo no sé Cuatro mil razones Hoy no sobran para terminar Con este estrés Dosis de amor Hacían faltar Pero ninguna Se dio Ahora solo hay números En tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos De suma y resta Sumas mis errores resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Diez Nunca me dices que me amas Nueve Siempre cambio la verdad Ocho Cuando salgo de la casa Siete Casi siempre llego a las seis No me agradan tus detalles Cinco A esta altura nos da igual Cuatro Se nos apagó la llama Tres Casi voy a terminar Dos Si no hay amor Si no hay amor No hay nada Es oportuno El adiós Ahora solo hay números En tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos De suma y resta Sumas mis errores resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vámonos todos No hay razón para quedarnos Tú conmigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Sin remedio se murió Aquí empezó el conteo regresivo Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vámonos todos Esto no tiene salvación No hay solución para el adiós Cada cual por su camino Ya que esto no nos convino A buscar otro destino Porque esto fue un desatino de los dos Aquí empezó el conteo regresivo Y es nueve, ocho, siete, seis, cinco Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vámonos todos Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vámonos todos Ya lo intentamos todo Y nada nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vámonos todos Y cuando llegue a cero Ni me quieres ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vámonos todos Cero Cero Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada, yo me voy, nos vámonos todos Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo, no vuelvo a ser el mismo No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia, yo me voy, nos vámonos todos Dulce infierno de sus besos Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia, yo me voy, nos vámonos todos Y la conciencia, yo me voy, nos vámonos todos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil, lo más bello La conciencia me dice, que la debo olvidar Y el corazón me grita, que no puedo La conciencia no sabe, que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso, de unos besos De un te quiero, del deseo, del corazón Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil, lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición Pero me grita la conciencia Que lo piense bien, que no comete esa imprudencia Me dice el corazón Olvidar es mejor la pasada experiencia Pero me grita la conciencia Peligro, cuidado Utiliza la razón Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Pero me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia No puede ser coincidencia Que el memoryero Que el memoryero Que el Osmano Alejandro Loores Me dice el corazón Dale paso al amor que está tocando tu puerta Pero me grita la conciencia Te vas a llorar, te vas a sufrir, te harás decepción Me dice el corazón Ríndete que el amor te venció Pero me grita la conciencia Parece pero no es, eso pasa con frecuencia Me dice el corazón Que debo quererla Pero me grita la conciencia Que no es hora de querer No hace falta una desilusión Me dice el corazón Que no se puede querer Con inteligencia Pero me grita la conciencia Que no se pone de acuerdo La conciencia y la razón Los días pasan Y yo me siento Sin darte un beso Como no más Cada mañana Hago el intento Para olvidarte Pero que va Tu recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador furtivo Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien me diga Que alguien me diga Como se olvida Como se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quita este dolor Busco a alguien Que me quiera por siempre Que me acepte en realidad Como soy Ese alguien Que me dé su cariño La que sea Venga a mí Por favor Tu recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador furtivo Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien me diga Como se olvida Como se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad Como soy Que sea alguien Que me dé su cariño La que sea Venga a mí Por favor Que alguien me diga Como se olvida Como se arranca esta pena de amor Como se sana una herida Que alguien me diga Como se olvida Alguien que salve mi alma Y borra el recuerdo Que me castiga Y alguien me diga Como se olvida La que sea Venga pronto Como se olvida Que me lo diga Que alguien me diga Como se olvida Ese alguien Que me quiera Me comprenda Que me entienda Y ponga luz a mi vida Que alguien me diga Como se olvida Como borrar ese nombre De mi pasado Para que no me persiga Que alguien me diga Como se olvida Que alguien me diga Como se arranca una pena de toditita una vida Que alguien me diga Como se sana un dolor Como se borra una herida Que alguien me diga Porque la felicidad Para mí Parece que está prohibida Que alguien me diga Que tenga la contestación A mi situación Que me lo diga Me volvieron a hablar de ella Y mi mente Y mi mente sin darme cuenta Volvió al lugar Donde nos prometimos tanto Donde amamos hasta el cansancio Sin sospechar Sin sospechar Que iba a acabar Me volvieron a hablar de ella Me contaron que sigue bella Como una flor En las noches cuando se acuesta De mi fotografía y piensa Que he sido yo Su gran amor Yo Al que nada le importó Lastimar a aquella flor Tan radiante Yo Yo que en honor a la verdad No he dejado de quererla Ni un instante Sufro 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 Cuánto sufro 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 Lloro Y es que Lloro Sus besos Su cuerpo Su cuerpo Sus gestos Sufro 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 Me volvieron a hablar de ella Y esa noche al cerrar la puerta Rompí a llorar Me sentí nuevamente de ella Su recuerdo quedó en mis venas Y al despertar La quise más Yo, al que nada le importó Lastimar a aquella flor Tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad No he dejado de quererla Ni un instante Sufro Sufro Cuanto sufro Sufro Lloro Y es que aún lloro Sus besos Su cuerpo Sus gestos Sufro Cuanto sufro Cuanto sufro Cuanto sufro Me volvieron a hablar de ella Mi corazón Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Tan solo con mencionarla Mi mente me trajo su amor de vuelta Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer El dulce sabor de sus besos El dulce de su presencia Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Y yo me consuelo en mi desvelo pensando Que ella también en mi piensa Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Su amor me persigue como sombra Yo no sé por qué la nombran Si yo nunca la olvidé Una caricia, una música suave Sobre tu pelo se duerme la tarde Eres tan bella Y tú lo sabes Todo ha cambiado No soy como antes Nunca pensé que podría quererse De esta manera Tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser No puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado A pedirte más Más de este amor que me da vida Más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me agita Más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Todo ha cambiado No soy como antes Nunca pensé Nunca pensé que podría quererse De esta manera Tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser No puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Más de este amor Más de este amor que me da vida Más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me agita Más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Sin voluntad Sin fuerza para luchar Me deja ese amor que da vida y me atormenta Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Razones hay de más para dejarte Pero es que tu amor me deja el alma indefensa Más de este amor Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Este amor que es dolor y fantasía Que es alegría y es pena Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Que me arrastra, me lleva y me deja al final Sin fuerzas Sin voluntad Sin voluntad Sin voluntad Sin voluntad Sin voluntad Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo una tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está mandando Quien te está hablando se rindió Perdió todas sus fuerzas Y hoy viene a suplicarte Y a pedir perdona Ay perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Quiero que sepas que he cambiado Que estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos Y hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera volver Ay perdóname 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 No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname 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 ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Ay perdóname Ay perdóname 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 No me hagas llorar No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname No me hagas llorar No me hagas llorar No me hagas llorar No me hagas llorar Y no me hagas llorar Si quieres me rindo Perdóname 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 Porque estaba equivocado y ahora regreso vencido, arrepentido y enamorado Pido la paz para esta guerra, amor perdóname Sin rencores, sin reproches, sin culpables, ni inocentes, comencemos otra vez Pido la paz para esta guerra, amor perdóname Estoy pidiendo una tregua, mi corazón se rindió de luchar contra este amor Pido la paz para esta guerra, amor perdóname Me tuve que perder y tuve que sufrir y tuve que sentir lo que es vivir en guerra solo con el corazón Perdóname que no puedo vivir si no estás aquí Me hace falta tu presencia, para mí tú eres la esencia que da sabor a mi existir Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego Vuelve a mi yo, te lo robo, perdóname, perdóname Si acaso ofendí, perdóname, 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 Cada vez que llega un nuevo amanecer Me levanto triste sin saber por qué Siento una agonía que me da alegría y dolor después Si al menos supiera que fuera por ti O fuera por alguien que me haga sentir Este sentimiento y ese amor inmenso Que antes no viví Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca, siento que me llama Y al tratar de verla se pierde en la puerta Y no aparece más Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada Y ese amor inmenso que antes tú me dabas Y me siento alegre por tener tu cuerpo Pero ya no estás Ando por las calles como un loco más Buscando un detalle para recordar Para hablar con alguien y esperar que pase otro día igual Al volver a casa y al pensar en ti No sé qué me pasa que vuelvo a sufrir Y no tengo duda que esa cara tuya Me hace muy feliz Esa sombra loca sigue ahí en mi cama Siento que me toca, siento que me llama Siento que me llama Y al tratar de verla se pierde en la puerta Y no aparece más Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada Y ese amor inmenso que antes tú me dabas Y me siento alegre por tener tu cuerpo Pero ya no estás Esa misma sombra que llega a mi cama Esa que me toca, esa que me llama Esa sombra oculta que me quita el sueño Esa eres tú Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca, siento que me llama Esa misma sombra que a mí se me esconde Tiene tu silueta y lleva tu nombre Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca, siento que me llama Y se me aparece al lado de la cama Y se desvanece y me roba la cama Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca, siento que me llama Siento que está presente por toda la casa Y se me aparece como un fantasma Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca, siento que me llama Yo pienso en este amor inmenso, tus caricias, tu mirada La sombra de tu amor, que me viene a buscar La sombra de tu cariño está en todos los rincones de esta casa Y no se puede borrar ni olvidar La sombra de tu amor, que me viene a buscar Tu amor me hace falta, el recuerdo me asalta Mi tristeza es tanta, y no te puedo encontrar La sombra de tu amor, que me viene a buscar Todas las doces tu recuerdo, me quita el sueño, me llega puntual Que me viene a buscar, tu imagen que me persigue No me deja vivir en paz Que me viene a buscar, tengo miedo de volver a casa Pasar otro día igual Que me viene a buscar, es esa sombra loca que llega y me toca Me alborota y me hace pensar Esa sombra loca que llega a mi cama Se toca, me toca, se toca, me llama Y al tratar de verla se pierde en la puerta y no aparece más Pero se trata, tomar specifically en la puerta y no aparece más Pensé que estaba curado de amor Que estaba recuperado Que había logrado Cerrar con candados Las puertas de mi alma después de un fracaso Pero parece que el corazón Se me quedó un poco abierto Y al gusto de un beso Nació un sentimiento Que ya conocía y daba por muerto No pensé enamorarme otra vez No pensé estar tan loco por ti Me doy cuenta que empiezo a ceder Y me asusta saber Que camino por donde pasé No pensé enamorarme otra vez Porque cuando lo hice sufrir Pero es fácil Llegarte a querer Y a pesar de tratar No consigo dejarte De amor Yo me juré no entregarme al amor Como lo hice algún día Juré que sería Conmigo egoísta Pero no conté con tu cara No pensé enamorarme otra vez No pensé estar tan loco por ti No pensé estar tan loco por ti Me doy cuenta que empiezo a ceder Y me doy cuenta que empiezo a ceder Y me asusta saber Y me asusta saber Que camino por donde pasé No pensé enamorarme otra vez Porque cuando lo hice sufrir Pero es fácil Llegarte a querer Y a pesar de tratar No consigo dejarte De amar y desearte Como a nadie igual Sin miedo de expresar Mis sentimientos Quiero tener conmigo Quiero tener conmigo Siempre al despertar El cielo en cada beso Y en ti todos mis sueños No pensé enamorarme otra vez No pensé estar tan loco por ti Me doy cuenta que empiezo a ceder Y me asusta saber Que camino por donde pasé No pensé enamorarme otra vez Porque cuando lo hice sufrir Pero es fácil Llegarte a querer Y a pesar de tratar No consigo dejarte De amar Y a pesar de tratar No consigo dejarte De amar Subtitulado en conmigo Caminar sin ella es ir sin ningún fijo Refugiarse como un niño en los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante Tan nocivo, tan frustrante Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella De su risa en sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a deshojar estrellas Bajo una luna nueva A través del ventanal Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es sentirse a cada instante Es caer, es levantarse y por ella comenzar Esto no es normal Es querer volar A donde ella está Esto no es normal Es querer volar A donde ella está La noche sin ella es un trago amargo Es mirar el calendario Es llorar, amigos, es llorar Es como tener las manos llenas de ella De su risa en sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a deshojar estrellas Bajo una luna nueva A través del ventanal Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es sentirse a cada instante Es caer, es levantarse y por ella comenzar Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir Con mi soledad que ahoga Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Y se me hacen más largas las horas Sin su presencia Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Llegar a mi casa solo Con esta tristeza Cuéstas Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Todo me recuerda a ella Esa canción de la radio La foto sobre la mesa Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Me domina la tristeza Si no está ella Te debo la tristeza Debo la tristeza ys Amor 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 Refresco dos en nuestras bocas como un lago ardiente Navegar a tu medida Una vez tan solo vida Te propongo Te invito a comer la pizza que ayer Dejamos huérfana en el martel Te invito a beber todo lo que quieras de mi Te propongo vayamos al cine Y besarnos entre mucha gente Compartir un refresco dos en nuestras bocas como un lago ardiente Navegar a tu medida Una vez tan solo vida Te propongo Pero esa es mi amor como te lo propongo De cara al viento De cara al viento propongo este amor que es un derroche de sentimiento Pero esa es mi amor como te lo propongo De cara al viento De cara al viento Vémonos un beso vámonos al cine Que no se termine este cariño tan nuestro Pero esa es mi amor como te lo propongo De cara al viento Amor la tarde terminó Y todavía no sobra tu amor Ensta continúe De cara al viento De cara al viento De cara al viento Espero hacerte mi amor como te lo propongo De cara al viento Está propuesto navegar una vez a tu medida Y darle sentido a mi vida Espero hacerte mi amor como te lo propongo De cara al viento Suéltale las riendas a tu amante corazón Y lléname de emoción porque eso pretendo Espero hacerte mi amor como te lo propongo De cara al viento Sin barreras, sin reproches, sin medidas Sin ataduras, sin tiempo Dicen que no debo ilusionarme Dicen que tu amor no está a mi alcance Que quieran de mi amor por ti Encerrarme para siempre Entre cuatro paredes y un techo Pueden jurar que en tu nueva vida no hay lugar Para el hombre que te supo dar Los momentos más bellos Pueden hacer lo que quieran con mi corazón Arrancarlo de mi corazón Arrancarlo de mi pecho y no Nunca voy a negarte Pueden pasar cuatro siglos y una eternidad Y yo seguiré en mi soledad Cada día esperándote Pueden hacer lo que quieran conmigo Y yo nunca, nunca, nunca Voy a olvidarte Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti Encerrarme para siempre Entre cuatro paredes y un techo Pueden jurar que en tu nueva vida no hay lugar Para el hombre que te supo dar Los momentos más bellos Pueden hacer lo que quieran con mi corazón Arrancarlo de mi pecho y no Nunca voy a negarte Pueden pasar cuatro siglos y una eternidad Y yo seguiré en mi soledad Cada día esperándote Pueden hacer lo que quieran conmigo Y yo nunca, nunca, nunca Voy a olvidarte Que tu amor nuestra me alcance Que no debo ilusionarme, eso dice Digan lo que digan Pero no me pidan Que te aborre de mi mente Para siempre No saben que es imposible Digan lo que digan Pero no me pidan Que te olvide Que no vivo en tu recuerdo Que tu amor por mí no existe Digan lo que digan Pero no me digan Ni me pidan que te olvide Pueden decir lo que quieran Estoy medio loco que he perdido la razón Pueden decir lo que quieran Pero hay espacio para mí en tu corazón Pueden decir lo que quieran Estoy aferrado a una ilusión, a una quimera Pueden decir lo que quieran De ninguna manera yo puedo ser feliz Pueden decir lo que quieran Hay que ser idiota para no entender Que ella es todo lo que busco en una mujer Ella es bella e inteligente Y lo que no le gusta te lo dice en la cara De frente por la calle caminamos juntos De frente a por la vida siempre me pregunto Si hubiera seguido con mi vida que ya Me hubiera perdido el estar con ella Ilusiones que se encierran en los corazones Creando emociones que son bendiciones El milagro que aniquila Los fantasmas del pasado Sumergida aquí en mi vida En ella te colaste como una bandida Yo soy tu guarida Hay que ser idiota para no adivinar Que cualquier otra escogencia no habría estado mal Pero nada comparado a ella Ni pensar por un minuto la vida sin ella Hay que ser idiota para no entender Que ella es todo lo que busco en una mujer Y al mirarme ella me tiene entre sus manos Y es por eso que la amo Hay que ser idiota para no entender Que ella es todo lo que busco La que yo buscaba como la soñaba La encontre y no me preocupo Hay que ser idiota para no entender Que ella es todo lo que busco en una mujer Ella es dueña de mi mundo Con sus besos, sus caricias Que son todas para mí Si es así Me transo Me transo Me transo Y no me canso Me transo Y si no avanzo Estaría sin rumbo, sin seguir sus huellas Si hubiera seguido con mi vida aquella Me hubiera perdido en estar con ella Me hubiera perdido en mi vida aquella Y no hubiera tenido esa estrella tan bella Ella es ahora mi rayito de luz Me llena de calma y me quita la inquietud Ella es ahora mi rayito de luz Me enamora su belleza y me arrebata su virtud Ella es ahora mi rayito de luz en la sombra Hace que mi vida se componga Ella es ahora mi rayito de luz en la sombra Con su cariño me asombra Ella es ahora mi rayito de luz Tiene una cara bonita y una bonita actitud Ella es ahora mi rayito de luz Hace que eres linda Y así por siempre Sigamos queriéndonos eternamente Y así por siempre No hay nada que nos detenga Juntito seguimos de frente Hay que ser idiota para no entender Hay que ser muy idiota para no comprender Que yo es todo lo que busco en una mujer Que la vida me regala otra manera de querer Y encima mira bonito Y yo me derrito Cuando le veo los ojitos Me mire y yo grito Y encima mira bonito Que la amo, que la adoro Y que yo la necesito Y encima mira bonito Pero que rico Cuando le veo los ojitos Con sus dos luceritos Y encima mira bonito Flotando en el infinito Me tiene lo dulce de su querer Hay que ser idiota para no entender Que ella es lo que buscaba en una mujer Y siempre supe que era ella Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera ¿Dónde podré mocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera ¿Dónde podré mocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura que acaricia Mi voluntad y acaba por tenerla ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y se me entera ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y se me entera Estrellas que se escapan de tu rostro Con tu mirada tierna y placentera ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio Si estás lejos de mí Si estás lejos de mí Es un martirio Cuando algún beso tímido se antoja ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Dónde podré beberte si no en tu cuerpo? Cuerpo febril delirio ¿Dónde podré vivir si no en tu cuerpo? Tu cuerpo febril delirio Oleaje incontenible del deseo Que libera mi cuerpo del hechizo ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? Esa manera de quererte que tú despiertas en mí ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? Y yo queriéndote de esa manera Te juro que soy feliz ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera? Yo te quiero de esta forma De otra no sé querer ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? Y es para ti mi querer ¡Míralo! ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? Ay, será tu risa La que me echiza Y la que se queda Con mi vida entera ¿Qué manera? De otra manera yo no sé quererte Porque no hay quien te quiera como yo Y yo nacido todavía y si nació no lo conozco Que te dé la vida entera Esa auténtica locura la que se lleva mi amor Pero hay quien te quiera como yo Así como quiero yo, así no quiere cualquiera Pero hay quien te quiera como yo Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De borrarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Y ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerse Y es así No recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerse Y es así Fue capaz de subir al cielo Para bajarle a un montón de estrellas Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Cuando debía de aborrecerla Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Oye bien Yo que le entregaba el alma y el corazón Y por esa razón jugó conmigo sin pena Todo fue así Te digo que así mismo fue Todo fue por ella Ya me lo habían advertido mi amigo Pero el amor Que aloca y que ciega Todo fue así Como digo yo Yo que puedo Todo fue por ella Y de ahora y adelante Ya yo lo sé Y no pasaré lo mismo Por lo que yo pasé Mira Mi corazón le ofrecí Pues me encontraba tan bella Se fue y no dejó una huella Y ahora mismo me caí Y como siempre sigo así Una idiota en el amor Me destruía el dolor Por ella fue que estuve así Por más que intento desatarme De tu piel Por más que busco renunciar A tu querer Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más Por más que intento imaginar Que fue mejor Por más que busco consolar Al corazón Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más Por más que encuentre la ilusión De otra mujer Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más ¿Qué puedo hacer para encontrar un arraso? Para poder seguir viviendo Con tu adiós ¿Qué puedo hacer para olvidar? ¿Qué puedo hacer para borrar? Tantos recuerdos Que me llenar Que me llenan de dolor ¿Qué puedo hacer para explicarle al corazón? Para escapar a las heridas De este amor ¿Qué puedo hacer para seguir? ¿Qué puedo hacer para vivir? Por más que intento Al saber que ya no estás Solo consigo amarte más Por más que intento Refugiarme Del ayer Por más que busco Liberarme De una vez Solo consigo Amarte más Solo consigo Amarte más ¿Qué puedo hacer para encontrar un arraso? Por más que intento Pretender Que te olvide Por más que encuentre la ilusión De otra mujer Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más ¿Qué puedo hacer para encontrar un arraso? Para poder seguir viviendo Con tu adiós ¿Qué puedo hacer para olvidar? ¿Qué puedo hacer para borrar? Tantos recuerdos Que me llenan de dolor ¿Qué puedo hacer para explicarle al corazón? Para escapar a las heridas De este amor ¿Qué puedo hacer para seguir? ¿Qué puedo hacer para vivir? Por más que intento Al saber que ya no estás Solo consigo amarte más Quiero desatarme Olvidarte Y solo consigo amarte Quiero desatarme Quiero desatarme de tu piel Sepultarte en el ayer Y solo logro pensarte Quiero desatarme Olvidarte Y solo consigo amarte Por más que intento Sacarte de mi mente Tu amor es más fuerte Tu amor es más grande Quiero desatarme Quiero desatarme Quiero desatarme Yo no te pido un salto en el vacío, solo te pido que salgas conmigo, yo no te pido apuestes a la suerte, solo te pido tiempo y conocerme. Yo no te pido que no sientas miedo, solo te pido fe para vencer, no, yo no te pido cosas imposibles de alcanzar, yo no te pido amor si no lo sientes de verdad. Solo te pido espacio para compartir contigo, solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos, solo te pido ser buenos amigos y ya veremos que dice el destino. Yo no te pido hacer una locura, solo te pido sepas que me gustas, yo no te pido besos ni promesas, solo te pido hablar mientras lo piensas. Yo no te pido que no sientas miedo, solo te pido fe para vencerlo, yo no te pido cosas imposibles de alcanzar, yo no te pido amor si no lo sientes de verdad. Solo te pido hacer una locura, solo te pido hacer una locura, solo te pido hacer una locura, solo te pido ser buenos amigos y ya veremos que dice el destino. Yo no te pido nada imposible, solo te pido que salgas conmigo y me conozco. No te pido hacer una locura, ni te pido hacer una locura, ni te pido hacer una locura, ni te pido hacer una locura, solo te pido hacer una locura. Yo no te pido nada imposible, solo te pido que salgas conmigo y me conozco. Conversar, caminar, que nos conozcamos mejor, eso es lo que me provoca. Yo no quiero que me quieras obligado. Tranquila, 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 que no debía lo que estamos es conociendo, no nada ha pasado. Yo no quiero que me quieras obligado, que no se puede, ojalá que tú no entiendas lo que no es, que eso me tiene preocupado. No te pido un salto en el vacío, ni nada arriesgado, solo te pido, solo te pido que salgas conmigo y me conozcas. Porque estoy enamorado, enamorado, ilusionado, obligado. Y si tú quieres convencerte de que me quieres, entonces todo está arreglado. Déjame despertarte con un beso en la verde mañana que te espera. Déjame celebrar la primavera en el divino lago de tu cuerpo. Déjame recorrer ese universo que conozco sin límite o frontera. Déjame descansar sobre tu pecho que calienta mi piel como un ladera. Déjame repasar tus accidentes, detenerme a palpar cada medida. Humedecer tus ojos y tu fuente y penetrar al fondo de tu vida. Déjame demostrar que 10 noviembre es, purifican el alma y el deseo. Que al abrazarte aún mi cuerpo tiende y relajado en paz me duerma luego. Déjame al despertar tener la dicha de hablar y compartir nuestros anhelos. Música Y en la verde mañana que termina, volver a repetirte que te quiero. Volver a repetirte que te quiero. Música Déjame sentirte como siempre, amor y saber que el tiempo no mata esta pasión. Déjame recorrer ese universo que conozco a perfección. Celebrar la primavera, celebrar la primavera, quien la entrega, darle rienda suelta a la pasión. Déjame sentirte como siempre, amor y saber que el tiempo no mata esta pasión. Música 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 Que el tiempo pasa deprisa, deprisa, deprisa y lo que me mantiene vivo y con sentido es tu amor y tu sonrisa. Y ahora déjame sentirte como siempre, amor y saber que el tiempo no mata esta pasión. Música Compartir nuestros anhelos, nuestros sueños, caricias y fantasía. Música Compartir nuestros anhelos, nuestros sueños, caricias y fantasía. Abrirle al amor la puerta, igualito al primer día. Déjame sentirte como siempre, amor y saber que el tiempo no mata esta pasión. Música 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 ¿Quién fue el tonto? Música ¿Quién fue el tonto de la idea? ¿Quién te dijo que al amor hay que dejarlo ir para que vuelva? Te aseguro esa persona, nunca ha estado enamorado como yo no estoy de ti. Ahora, imagínate si esto de perderte es un desastre que aún no te ha sido. Música 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 Pero era tan bella que no pude resistirme a su perfume y enseguida le entregué todo mi amor Música 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 Y es el filo del dolor, mariposas del adiós, que al revolotear sus alas cortan mi respiración, no sé si duraré, así de malherido no estoy. Ando con el alma rota, el corazón destrozado, que malherido estoy, con un nudo en la garganta y un dolor que nadie aguanta camino hoy. Ando con el alma rota, el corazón destrozado, que malherido estoy, el corazón hecho triza, sin un paso lento y sin prisa. Ando con el alma rota, el corazón destrozado, que malherido estoy, mi alma sola, hecha pedazos, ese es el saldo de mi fracaso. Ando con el alma rota, el corazón destrozado, que malherido estoy, no sé cuánto durará, cuánto me queda, pero es muy dura esta prueba para mi corazón. Ando con el alma rota, el corazón destrozado, que malherido estoy, no debí amarla así, no sé, y ahora estoy malherido. Ando con el alma rota, el corazón destrozado, que malherido estoy, no sé, y ahora 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 estoy. Mi castigo, quiero morir a tu lado Esa jurena, que tiene esa jurena Me mata esa jurena, que tiene esa jurena Me mata Tú eres la fruta prohibida del corazón Su latido, yo quiero tener contigo Algo que ver en la vida Esa jurena, que tiene esa jurena Me mata esa jurena, que tiene esa jurena Me mata Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada Hagamos una fogata que alumbre la madrugada Déjate querer, déjate querer, ay hombre Déjate querer, déjate querer, ay hombre No quiero arder en la hoguera de este amor desmesurado Al ritmo de tus caderas, bailando bien apretado Esa jurena, que tiene esa jurena Me mata esa jurena, que tiene esa jurena Me mata Por ese sueño cautivo que tienes en la mirada Puedo saber que me quieres, aunque no me digas nada Esa jurena, que tiene esa jurena Me mata esa jurena, que tiene esa jurena Me mata Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada Hagamos una fogata que alumbre la madrugada Déjate querer, déjate querer, ay hombre Cuidado otra vez Déjate querer, déjate querer, ay hombre Déjate querer, deja que te quiera y ya tú vas a ver No voy a retroceder Que te sigo, te persigo y te voy a convencer Déjate querer, deja que te quiera y ya tú vas a ver No voy a retroceder Que te sigo, te persigo y te voy a convencer Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada Hagamos una fogata que alumbre la madrugada Déjate querer, déjate querer, ay hombre Déjate querer, déjate querer, ay hombre Déjate querer, deja que te quiera y ya tú vas a ver Déjate querer, sabes que mi vida entera Déjate querer, déjate querer, es tuya y está en tus pies Quiero que me quieras como yo te quiero Sabes que te quiero como quiero que me quieras Si es sentida en la hoguera Déjate querer, déjate querer, no la debemos perder Déjate querer, déjate querer, la oportunidad es buena Déjate querer, déjate querer, déjate querer Yo quiero tener contigo algo que ver en la vida Déjate querer, déjate querer, déjate querer, déjate querer Que tú me quieres también Déjate querer, ay hombre Déjate querer, ay hombre Porque no quieres que yo te quiera Te doy mi vida entera Si lo que quiero es que tú me quieras Te doy mi vida entera Pero porque no quieres que yo te quiera Te doy mi vida entera Si lo que quiero es que tú me quieras Te doy mi vida entera Porque no quieres que yo te quiera Te doy mi vida entera Si lo que quiero es que tú me quieras Te doy mi vida entera Pero porque no quieres que yo te quiera Te doy mi vida entera Si lo que quiero es que tú me quieras Te doy mi vida entera Porque no quieres que yo te quiera Te doy mi vida entera Si te dijeron Sin preguntar abrió la puerta Y entró en mi alma Se aprovechó de mi tristeza De mi nostalgia Y hoy me acompaña Si te dije Que está conmigo a cada instante A todas las horas No te mintieron Pues como sombra me persigue No me deja las horas Te conocía Sabía todo Fuiste tú Quien le contaste Y al verme solo No dudó en aprovecharse Vino a buscarte Y se sienta en la mesa Y me acompaña en el café Y contempla en silencio Tu retrato en la pared Luego pregunta por ti Si te dejé de pensar Y me sigue Me lleva hasta el cuarto Y me dice que tengo que olvidar Y se mete en la cama Y siento su respiración Que recorre mi cuerpo Siento que me hace el amor Luego la veo sonreír Creo que se burla de mí Y se acerca y me dice al oído Que me olvide de ti Si te dijeron Que está conmigo a cada instante A todas las horas No te mintieron Pues como sombra me persigue No me deja No me deja A solas Me conocía Sabía todo Fuiste tú Quien le contaste Y al verme solo No dudó en aprovecharse Vino a buscarme Y se siente Y se sienta en la mesa Y me acompaña En el café Y contempla en silencio Tu retrato en la pared Luego pregunta por ti Si te dejé de pensar Y me sigue Me lleva hasta el cuarto Y me dice que tengo que olvidar Y se mete en la cama Y siento su respiración Que recorre mi cuerpo Siento que me hace el amor Luego la veo sonreír Creo que se burla de mí Y se acerca y me dice al oído Que me olvide de ti Es cierto Ella está conmigo Desde que te fuiste Pero el vacío que tú dejaste ¿Cuánto decidiste irte? Es cierto Ella está conmigo Desde que te fuiste Sin preguntar Abrió la puerta Y se quedó De mi nostalgia Se aprovechó Es cierto Ella está conmigo Desde que te fuiste Se siente en la mesa Me sigue a la cama Y me dice al oído Que te olvide Es cierto Ella está conmigo Desde que te fuiste Me persigue como sombra Está conmigo a todas horas Es cierto Ella está conmigo Ella está conmigo Desde que te fuiste Ella sabía Que tu despedida Estaba cerca Y tocó a mi puerta El mismo día Y hoy que te encuentro Y me confiesas que me quieres Y aún me extrañas Y me preguntas ¿Quién es esa? Que hoy me acompaña Tú la conoces Ella es La soledad La soledad La soledad La soledad Yo que había jurado Que no iba a entregarme Nunca otra vez Yo que había perdido Toda mi esperanza Toda mi fe Baja el amor a mi puerta Y pregunta Si puede pasar Y el corazón Que me dice Merezco otra oportunidad Y hoy Visto de gala Mi ilusión Para darle otro comienzo Mis labios Ancían el sentir El calor tibio De un beso Y haré Lo que hace tanto tiempo Debe hacer Voy a entregarme En cuerpo Y alma Llegó el amor Llegó Llegó Y hoy Haré Lo que hace tanto tiempo Debe hacer Voy a entregarme En cuerpo Y alma Llegó Llegó el amor Llegó el amor Hace tiempo Hace tiempo que yo me enamoro Hace tiempo que tengo el corazón muy solo Voy a entregarme en cuerpo y alma Cuésteme lo que me cueste Valga lo que valga Hace tiempo que yo me enamoro En esta oportunidad voy a jugármelo todo Voy a entregarme en cuerpo y alma Que salga el tiro donde salga Hace tiempo que yo me enamoro Hace tiempo que dejé de ser feliz Voy a entregarme en cuerpo y alma Y aunque tenga que sufrir el amor Yo no le voy a dar la espalda Hace tiempo que yo me enamoro Hace tiempo que yo me enamoro Que importa si otra vez yo lloro Voy a entregarme en cuerpo y alma Esa función ya la vi Sería la segunda tanda Hace tiempo que yo me enamoro Llegó el amor Y yo voy a ser feliz De todos modos Voy a entregarme en cuerpo y alma Si viene el amor que venga Si viene el amor que venga Si viene el amor que venga Que venga y no se detenga Si viene el amor que venga No voy a ser egoísta Que entregaré lo que tenga Si viene el amor Si viene el amor Si viene el amor A mi vida da color Si viene el amor Y le cambiaré el sabor Si viene el amor Ya pasé por el dolor Si viene el amor Me va a traer lo mejor Si viene el amor que venga Que venga lo que convenga Si viene el amor que venga A veces la clave está Y no escuchará la conciencia Si viene el amor Una aventura Que le quitará las dudas A mi corazón Si viene el amor Déjalo que llegue Déjalo que entre Que me llene de ilusión Si viene el amor Si viene el amor Si viene el amor Enseñame a vivir sin ti Antes de que te vayas Ve desprendiéndote de mí Tomando tu distancia Y dame de beber Tu adiós Como en un cuentas gotas Espacio para que el dolor No acabe mi alma rota Enseñame a vivir sin ti A no morir al verte ir A hacer que la nostalgia No llegue con tu ausencia Y a ver que existe un porvenir Enseñame a vivir sin ti Hasta arrancarte de raíz Antes que todo acabe Y mis lágrimas derrame Enseñame a vivir sin ti Enseñame a vivir sin ti Antes que llegue el día Muéstrame que después de ti Puedo seguir mi vida Y ayúdame a encontrar valor De donde no lo tengo Porque saberme Sin tu amor Es un castigo eterno Enseñame a vivir sin ti A no morir al verte ir A hacer que la nostalgia No llegue con tu ausencia Y a ver que existe un porvenir Enseñame a vivir sin ti Hasta arrancarte de raíz Antes que todo acabe Y mis lágrimas derrame Enseñame a vivir sin ti Antes que todo acabe Y mis lágrimas derrame Enseñame a vivir sin ti Me enseñaste del amor Me enseñaste a ser feliz Y nunca me enseñaste Cómo yo voy a seguir Solo con mi porvenir Enseñame Que yo no sé Que no aprendí Cómo se vive sin ti Antes de que tú te vayas Antes de que tú te vayas Y te desprendas de mí Antes de que tú te alejes Antes de verte partir Me lo puedes decir Enseñame Enseñame a vivir sin ti Ayúdame a encontrar el valor Que no puedo conseguir Porque no puedo conseguir Porque no es fácil arrancar De la noche a la mañana Tu recuerdo de raíz Enseñame Que yo no sé Que no aprendí Que no aprendí Cómo se vive sin ti Quedarme tranquilo Para no sufrir Si te veo partir Cómo se vive sin ti Fingir una sonrisa Teniendo ganas de morir Cómo se vive sin ti Cómo se vive Cómo se ama Cómo se sueña Si no eres para mí Cómo se vive sin ti Enséñame Que yo no sé Que no aprendí Cómo se vive sin ti Los soneros se han juntado Para cantar el concierto Víctor Manuel Y Gilberto Para ponerte a gozar Para los que no me conocen Soy del pueblo de Isabela Y me voy a presentar Víctor Manuel Ese es mi nombre Y dejo yo a echar candela Y baro yo natural Soy Gilberto Santa Rosa Y ver que la gente goza Eso me pone a vibrar Inspirando para ustedes Esta noche no será breve Hay música en cantidad Los soneros se han juntado Para cantar el concierto Víctor Manuel Y Gilberto Para ponerte a gozar Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Los soneros se juntaron Para todita la gente Víctor Manuel Y Gilberto Esta noche Llega el clemente Y esta fiesta está caliente Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Pero no es nuestro deseo Ganarnos aquí mucha gloria Tan solo, solo queremos Se lleven en la memoria Los soneros una historia Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Esta noche es especial Y saludarle yo quiero Un saludo muy cordial Para Gilberto el caballero Que eres tremendo sonero Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Eso de ser gran sonero De memoria te lo sabes tú Por eso es que a ti te llama El sonero de la juventud Dios bendiga tu juventud Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar ¿Qué habrías sido de mí, de mí, de mí? Ven hacia aquí, aquí, aquí Con mi vida gris Con el color de tus caristías Que habrías sido de mí, de mí, de mí Que habría tenido el valor Para tu vida El amor que llegó una vez en la vida Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Y se vea su mente Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Sea alguien que me dé su cariño Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Los soneros en un terreno y hay un amistad salsera Un somero de San Dulce y el otro que de Isabela Y no se encuentra donde quiera Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Gracias, gracias por estar en sala Compartiendo esto conmigo Esta noche estoy de gala Cantando con un amigo Siga solero que yo te sigo Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Con un amor de todas Búscame cuando te falte una sonrisa Y una caricia que te diga que estás viva Una promesa que le dé forma a tus sueños Una mirada transparente y comprensiva Búscame cuando la noche sea tan fría Que hasta las lágrimas congelen tu recuerdo Cuando no quede ni una duda en tu memoria Y te des cuenta de que solo yo te espero Cuando descubras que la prisa duerme afuera Somos gotas de una lluvia pasajera Búscame que si el amor nos llama de momento Ya para lo demás tendremos tiempo Búscame cuando ese mundo al que tú adoras Se te revele y te dé un golpe tan terrible Que haga que pongas tus rodillas en la tierra Arrepentida por el daño que te hiciste Búscame cuando por fin quieras buscarme Pero subraya me en tu agenda y pon urgente Porque las horas me aconsejan y estoy triste Y al parecer estás a punto de perderme Cuando descubras que la prisa duerme afuera Que somos gotas de una lluvia pasajera Búscame que si el amor nos llama de momento Ya para lo demás tendremos tiempo Cuando cambie tu destino Cuando se acabe el camino Búscame que si el amor te da la espalda Y se va por donde vino Cuando cambie tu destino Cuando se acabe el camino Búscame que tengo amor para darte Y puedo cambiarte con mi cariño Cuando cambie tu destino Cuando se acabe el camino Cuando la vida no sea como esperas Y te haga falta una caricia nueva Búscame Cuando cambie tu destino Cuando se acabe el camino Para comenzar de nuevo Para buscar la alegría Aquí estoy y si te sirvo Pues úsame Cuando cambie tu destino Cuando se acabe el camino Búscame Cuando cierren los caminos Y la esperanza se acabe Cuando cambie tu destino Cuando se acabe el camino Cuando cambie tu destino Mi amor te estará esperando Y tu sabes donde hallarme Y si te acabe el camino Noa donde pasara la esperanza se acerte Y la esperanza se acabe el camino Por supuesto mami A столmente mas surprising Que vuelve mucho un camino Y la esperanza se acabe al camino Música Como pajarillo amado que vuelve Te esperé una mañana sentado ante mi ventana Mirando el campo más verde Y al verte aparecer entre las flores del campo Me llegó mejor tu canto pues volví de nuevo a verte Amor mío no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas Que yo no Amor mío no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas Que yo no Música Tu pelo con mil olores y con su brillo de estrellas Fue la cosa más bella Fue un amor de millones Le dio más fuerza a mi canto El saber que venías Y dijo La melodía Que sé que te gusta tanto Amor mío no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas Que yo no Amor mío no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas Que yo no Primera luz en la ventana Cuando se abren tus ojos Y pienso En el antojo De tenerlos mañana Pero sé que a mi destino Siempre se impone un combate Más dejo Que lo arrebate Mi sentimiento más fino Amor mío no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas Que yo no Amor mío no te vayas Que yo no creo verme solo otra vez Amor mío no te vayas Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Si ya regresaste, quédate Que te necesito, entiéndame Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez No me dejes, no me abandones Yo me muero si no estás conmigo Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Estando contigo de todo me olvido Cariño consigo y ternura también Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Que lloro Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Fuiste y me hiciste llorar una vez Volviste y trajiste de nuevo la fe Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Y yo te veo regresar entre las flores del campo En el mismo momento que te espero tanto Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Que la soledad me duele Te suplico que te quedes otra vez Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Que yo no quiero que me dejes solo Que yo no quiero que me dejes tan solo Y sin tu querer Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Que yo no Que me digas que ahora el amor sabe mal Que me digas que el sol va a dejar de alumbrar Es querer renunciar A los sueños de ayer Es mirar la montaña y decir No podré superar esta prueba Que puede matar Cuando estás justo ahí De poderla alcanzar Yo sí creo que mal Nos podría caer Olvidarnos que aún este amor puede ser Mentira Que el amor se nos fue de la piel Es mentira Que los besos no saben a miel Es mentira Que mi cuerpo te envía Que la magia termina Me sabe a mentira Me sabe a mentira Mentira Que lo bueno algún día se acaba Es mentira Que la diosa es volver a nacer Es mentira Que tus ojos se olvidan Que la fe es como un barco Tirado en la orilla Juro que es mentira Juro que es mentira Que me digas que ahora es cuestión de olvidar Y que por una vez No podemos pensar Es querer renunciar A los sueños A los sueños De ayer Es abrir en el alma Una herida Sin fin Es caer a un abismo Mirarte partir Es nadar contra el mal Esta vida sin ti Yo sí creo que mal Nos podría caer Olvidarnos que aún este amor Puede ser Mentira Que el amor se nos fue de la fiel Es mentira Que los besos no saben a miel Es mentira Que mi cuerpo te enfría Que la magia termina Me sabe a mentira Mentira Que lo bueno algún día se acaba Es mentira Que la diosa es volver a nacer Es mentira Que tus ojos se olvidan Que la ves como un barco Tirado en la orilla Juro que es mentira Ensuite de la muerte Ya se acerca Mi hayan Ponte de la npeace Dijo Las ocho menos diez, ahora menos seis Ocho y dos, ocho y tres y tú Te tardas en yo aquí Pensando en ti Pensando en ti Ordeno tu café Aún sin confirmar Ocho y diez, tienes que llegar Todo se abre a ti Y aún estoy pensando en ti Y paciencia basta ya Tú sabes que vendrá No puede estar sin mí Sin mi amar, sin pensar en mí Pronto volverá Las nueve menos diez Que tonto está el reloj Nueve y dos, sabe Dios Si está perdida en la ciudad Perdida en la ciudad Pero pensando en mí Pensando en mí Y paciencia basta ya Tú sabes que vendrá No puede estar sin mí No puede estar sin mí Sin pensar en mí No puede estar sin mí Ir Tod rozum No puede estar sin mí Todavía no llega y yo que le muero Como siempre, impaciente Ya me preocupa su ausencia Nervioso miro al reloj Es síntoma de impaciencia Todavía no llega No llega y yo la espero Muy ansioso como siempre Ella tarda y no llega Y mis nervios me empiezan a traicionar Todavía no llega Miro al reloj nuevamente Si estoy así como siempre Impaciencia basta ya Me está sacando la duda